¡Ahí va! ¡Listo! Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Y hablar la vida de un cliente cuando mal andan sus ojos Algo ya es solo un rodeo Me dijo, ven, 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 animalito, ven Felicidades, liberales, lo que vas a aprender No ves que son muy buen portístico, muy listo Voy a hacer su salpa, ya es solo un rodeo Así duraba un largo tiempo, luego se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso de gracia, es solo difícil, es hermoso La balanza es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvo la vida de un cliente cuando mal andan sus ojos Algo ya es solo un rodeo Me dijo, ven, 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 animalito, ven Felicidades, liberales, lo que vas a aprender No ves que son muy buen portístico, muy listo Me los dos es un rayazo de rodeo Música, ven, 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 animalito, ven Ven, ven, sígueme y verás lo que vas a aprender No ves que son muy buen portístico, muy listo Me los dos es un rayazo de rodeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.